Pero vamos a platicar ahorita del Día de los Muertos y ya habíamos comentado que estaríamos tratando el tema y hoy está Roberto Rivera, que ya había estado con nosotros, él es propietario de, creo que es la única crematoria, el único crematorio aquí. Roberto, gracias por tomar la llamada, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo está? Buenas tardes a ti, a todos los propietarios, órdenes. Roberto, a ver, cuéntanos otra vez esto, alguna vez estuvimos aquí platicando, pero bueno, hoy como que da pie a este tema que a muchos no les gusta, o a muchos no nos gusta, pero que sin duda esto ha cambiado mucho en cuanto a usos y costumbres. ¿Cuándo empieza la cremación? Aquí en el Estado, ¿cuándo empezaron a poder dar este servicio de incineración o cremación? Creo que en La Paz ya tiene más tiempo, ¿verdad? Sí, en La Paz ya tiene bastante tiempo, alrededor de unos 15 años aproximadamente, 14, 15 años. Nosotros aquí en Municipio de Los Cabos tenemos ya dos años y dos meses aproximadamente ya con este servicio, brindando bien a esta comunidad. ¿Y qué tal, cómo ha sido aceptado aquí? La verdad que sí ha aceptado bastante bien, ya que como comentas, es el único crematorio que tenemos aquí en Los Cabos y anteriormente pues teníamos que ir a La Paz a hacer todas las cremaciones. Y eso no era muy grato para varias personas, ya que lo que menos desean es... Sí, en medio del duelo. Exactamente, estemos viendo el cuerpo de un lado para otro. Y eso cuando bien nos iba, ya que hubo un momento en donde se descompuso el crematorio de La Paz, duraron como unos ocho o nueve meses aproximadamente sin funcionar. Entonces esto, imagínate, fue un problema grandísimo porque los cuerpos los teníamos que mandar ya sea a México, Guadalajara o vía ferry para los mochis para hacer la cremación. Entonces pues obviamente le daban muchísimo el costo y había gente que deseaba como última voluntad la cremación que es muy importante para los familiares y pues obviamente no se podía porque los costos se fueron para arriba. Oye, y aquí pues para todos los que nos hacen el favor de escucharnos, pues creo que es importante siempre planear hasta eso que no nos gusta. Gracias. ¿Y ahí hay oportunidad de tener algún plan para cuando llegue este fatídico momento que es la única certeza que tenemos en esta vida, verdad? Así es, sí, por supuesto. De hecho nosotros tenemos ya alrededor de nueve años vendiendo este tipo de protección y sí hay mucha gente que se acerca a nosotros y más ahora que estamos con el tema de que ya tenemos el crematorio aquí en Los Cabos. Acercan ellos para poder abrir un plan, hacer un prepago y pues el día que ellos necesitan pues prácticamente tienen todo ya solucionado con esta empresa, ¿no? Para que no estén con el problema los familiares que se quedan con un dolor, muchas veces están con el dolor obviamente y con el gasto, si es que fue algo que no estaba... O sea, que el que le interesa este servicio pues tiene que llevar su urna o ustedes también proporcionan... No, tenemos, tenemos también la urna, actualmente también contamos con unas urnas ecológicas que son para, para, se pueden una sepultar, puede crecer un árbol que son de composta, otras son para agua dulce, para agua salada... Ahí va a ir para variación entonces. Así es, así es, es uno de los principios. Lo que no es variación, imagino que la cremación es una y tal cual, ¿no? O hay diferentes, no creo, ¿no? Hay diferentes, sí, hay diferentes, se le va a dar muchísimos estilos. No, pero me refiero a la cremación en sí, pues es una. ¿Perdón? Sí, 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 así es. ¿Cuánto cuesta más o menos para tener una idea? Un servicio básico, un servicio directo de cremación para alrededor de unos 12 mil pesos. 12 mil pesos. Y bueno, pues de ahí ya el cliente, los familiares, pues ya llevan sus urnas y ya dispondrán cómo ir. Sí, hay personas, hay personas que desean una cremación directa, hay personas que quieren una cremación con una aderción, pues la verdad que son diferentes servicios, pero partiendo de lo básico sería eso, una cremación directa, ¿no? Arreglar todas las cuestiones legales y posteriormente pasar la cremación con todo eso. Muy bien. ¿Cómo se llama el crematorio? Crematorio Rivera. Rivera. Muy bien. ¿Tienes algún teléfono? 105-1333 y 143-8829. Muy bien, interesante este servicio que son, pues, pocas funerarias aquí en Los Cabos que habrá menos de cuatro, cinco, ¿no? Sí, aquí en Los Cabos tenemos alrededor de cinco funerarias aproximadamente y crematorios pues sí, es el único. Hablar, pues, bueno, este día de los muertos no podíamos dejar de tocar este tema. Alberto, te agradezco mucho. No, al contrario, ser sólido. Y, pues, a ver, te tiene una pregunta Magdalena. Yo rápido quisiera preguntar algo y es, nosotros tenemos muchos turistas que también aquí fallecen. Estos trámites, ¿ustedes también los manejan o porque es muy costoso llevar cuerpos al extranjero? Bueno, ¿cómo es este proceso? Así es, mira, actualmente, digo, ya tenemos muchísimo tiempo aquí en San Lucas. Hacemos la primera funeraria que nos ha dado, pues, ya el que mucha gente ya nos conoce. Y somos una funeraria autorizada tanto por el consulado canadiense, americano, y la representante del consulado inglés. También somos una funeraria autorizada por ellos. Y sí, cuando ellos acceder algo, ya nos ponen en contacto con nosotros, familiares o cualquier tendencia. Y hacemos absolutamente todos los trámites, ya sea que necesitan aclamación o se necesitan traslados. Nos encargamos absolutamente de todo, cartas consulares, reservaciones, pues, absolutamente todo, hasta ponerlo en el país del interés del familiar. Muy bien, pues, muchas gracias, Roberto, que te vaya excelente y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Pero estamos en contacto, no para otras cosas. Quiero hacer contacto con él. Espero que no necesites tus servicios en mucho tiempo. Esperemos, esperemos que no, claro que sí. Gracias a ustedes.